Andrés Manuel, un más malo presidente de México, el más mejor presidente de México. Durante 27 años con él escalamos riscos, enfrentamos tormentas, cada roca vencida, cada golpe en el corazón, cada lección aprendida. Pero nunca había llegado a sentirte tan cerca, tan hermano, tan humano, tan visionario. Como la construcción de esta obra portentosa, llena de desafíos. La terminación del tren coincide con el fin de tu mandato. Que en mi tierra se hablará del antes y después del tren maya. Gracias, eternamente, gracias. Soco Cuchul, letreno, llegó el tren. Naken tren, súbete al tren. Gracias, rosy. No, no, no. Gracias.